Y ya estamos en los últimos detalles del deck Ayer aplicamos el primer a base de aceite Y hoy estamos aplicando la primera mano de la pintura final Y es esta la pintura que estoy usando para el piso Que es para pisos y porches y es un enamel Y esta pintura es especial para pisos de concreto o madera Y es calidad water burner que viene siendo repelente al agua Y es similar a como si usáramos pintura a base de aceite Y laser ya está aplicando la primera capa de pintura Para los pasamanos o los henryos usamos amigos la pintura Duration en satinado Este es el color oscuro, ya los palitos amigos que ustedes ven aquí Esos van de otro color, se parece al del piso pero son un poco más claros Y esta es la pintura y la marca Duration que también estamos usando Y pues básicamente eso es todo Lavamos a presión, luego lijamos toda la madera en el piso Y luego preparamos, lo recoqueamos todo y aplicamos primer y la pintura Me van a decir que por qué no aplicamos el solid stain Y es por la razón que antes habían puesto ya primer y pintura Y por esa razón continué usando pintura Pero cuando son nuevos normalmente me gusta más usar el solid stain Para esta restauración usamos dos galones de primer a base de aceite Cuatro galones de pintura Y este trabajo se puede hacer en dos días con dos personas Cuatro galones de pintura